Dicho y hecho y en exclusiva con ustedes Mujer que llora Sus males a mi Nora Familia del Dicho, ¿cómo están? Yo soy Bianca de Sousa y me encuentro con Gabriel Santoyo ¿Cómo estás Gabriel? Hola, muy bien, gracias, ¿y tú? Muy bien, también gracias por preguntar Oye, la verdad es que andamos... No nos cae muy bien tu personaje en este capítulo Ya lo sé, ya lo sé, ya lo sé Yo a mí tampoco me caería tan bien, ¿verdad? ¿Qué nos puedes contar de Gonzalo? Pues Gonzalo es un chavo Bueno, sí, pues un chavo que... Sí, bueno, un señor Gonzalo es un pájaro familiar Gonzalo es un pájaro familiar, es un búho Es un chavo que obviamente vive con su mamá, con sus hermanas No tiene papá, por ende pues no tiene una educación como que con las mujeres O sea, como que es muy machista Sí, su mamá es bastante machista también Su mamá es machista, ya con eso ya... Entonces, pues sí, se me hace muy fácil a mí acosar a esta Mara Sí, a Mara A Mara y pues sí, hasta agredirla pues un poquito físicamente y hasta como tipo sexualmente podría ser Claro, es que es acoso, no deja de ser acoso Porque si una persona te dice que no o que no tiene interés, pues ahí se corta Sí, claro Y ahí es como, bueno, está bien, tú por allá, yo por acá, ya nos dimos cuenta que no funcionó, ¿no? Así es Pero en el caso de Gonzalo... Le vale todo Como que es de estas personas que... Bueno, tú si lo tuvieras como que ponerle un adjetivo, ¿cómo dirías que es? Adjetivo... Como que se cree dueño, ¿no? Como que su equipo le pertenece a todo Sí, pues sí, lo sé, es como muy ególatra Ególatra, me encanta, gran palabra Oye, ¿y algo que hayas aprendido de este capítulo? ¿Alguna lección que le quieras dejar a nuestra familia del dicho? Pues sí, que no, pues muchas veces pasan cosas así, que las mujeres se callan y hasta también algunos hombres de repente, pues que nunca, nunca se callen Y si los acosan o las acosan, dígale al mundo para que ya si no les ponen el alto, ustedes, que se los pongan alguien más, ¿verdad? Pues sí, pues sí, y en este caso es, bueno, es que familia, yo siempre les quiero espolear Por favor, o sea, ya no quiero espolear, nos vamos a quedar con eso, nos vamos a quedar con la lección de poner un alto No dejarnos, no quedarnos callados, callades, sea quien sea, nadie se merece que lo traten mal, que lo acosen y mucho menos que pues pasen esa línea de respeto, ¿no? No, claro, es lo que menos debe suceder, yo digo verdad Pues sí, y ojalá todo el mundo pensara así, familia, pero no, entonces mucho, mucho, mucho cuidado ¿Alguna otra palabra para la gente que te ve? ¿Un saludito? Pues un saludito a todos los fans, estén bien Exactamente, y un besito, familia A mí solamente me queda recordarles que por favor le sonrían a la vida y no solo a las fotos Yo soy Bianca de Sousa Yo soy Gabriel Santoyo Y esta fue una entrevista para el café más famoso de... México México ¡Gracias!